Y... pero bueno, vamos con el análisis de Legends of Fear 2023, ¿no? ¿Vale? Uno de los juegos de terror más aclamados de todos los tiempos, que ahora regresa con una fórmula remezclada de Legends of Fear, o Robin, que es desarrollado por Burber Team en colaboración con Unshare Studios. Esta recopilación para PS5, Xbox Series XS y PC, presenta una nueva historia que sirve como hilo conductor para las diferentes historias del juego. ¿Vale? Ya os explicaré por qué esto de diferentes historias. El concepto general de Legends of Fear se asemeja a un Walking Simulator, ¿vale? Donde los jugadores avanzan de una habitación a otra para descubrir qué sucede a continuación. Sin embargo, Burber Team utiliza este enfoque de manera brillante para sumergir a los jugadores en la angustia y la desorientación del protagonista. A medida que exploramos los escenarios, el espacio imposible juega un papel importante, haciendo que las habitaciones cambien y se transformen mientras nos desplazamos por ellas. En el primer Legends of Fear se desarrolla en una mansión victoriana, mientras que Legends of Fear 2 tiene lugar en un crucero. Aunque la dinámica de juego similar en ambas entregas, la segunda parte ofrece una jugabilidad más refinada. Además, se introducen elementos como la posibilidad de agacharse, correr y el uso de la linterna mágica, que anima a los manichís para resolverlas. Quiero hacer mención aparte al tema gráfico y al Unreal Engine 5, que da un efecto de luces increíblemente espectaculares. Es de lo mejor de juego con diferencia. Y ya ver los cuadros, cómo se reforman los pasillos, las puertas, cómo se abren y cierran delante nuestra, a nivel visual es un auténtico espectáculo. Y sonoros, pues tenemos una posa héroe bastante bien recreada y con los sustitutos encapsulados. Aunque el Unreal of Fear no se centra en desafíos difíciles, sino en la atmósfera y la narrativa ofrecen momentos tentos y puzzles fugaces. A lo largo de la experiencia se toman decisiones que afectan al desarrollo de la historia y puede conducir a diferentes finales. A esto me referían. En términos de duración, la parte principal es dedicada al pintor y el actor. Puede llevar aproximadamente de 4 a 5 horas de tiempo, ¿vale? A esto se suman los DLC de pintor y la sección del par, lo que puede llevar a la duración total de juego de cerca de unas 15 horas. Además hay desafíos secundarios y notas para leer que pueden extender la duración según la velocidad de lectura del jugador. Claro, eso ya es un detallito. En cuanto al aspecto técnico, el Unreal of Fear Horror Remainis utiliza Unreal Engine 5 para ofrecer una experiencia visual mejorada con iluminación realista y aspectos atmosféricos mejorables. El juego también recomienda el uso de auriculares para disfrutar del sonido binatural, que desempeña un papel importante en la inmersión. En resumen, el Unreal of Fear ofrece una experiencia de terror inmersiva y atmosférica, ¿vale? Con una narrativa que se desarrolla a través de diferentes historias entrelazadas. Aunque no es especialmente difícil, el juego se centra en crear una atmósfera opresiva y en contar una historia intrigante que cautiva a los jugadores.